Hola, muy buenas noches a toda nuestra audiencia de tu noticiero. El día de hoy les vamos a presentar consejos sobre cómo evitar contagiarse de zoonosis. Así que comencemos. La zoonosis es una infección transmitida de animales o humanos que puede causar enfermedades graves. El Instituto Mexicano del Seguro Social ha emitido una alerta para concientizar sobre los métodos de prevención de esta enfermedad y son los siguientes. 1. Mantener una higiene adecuada. Lavarse las manos antes y después de manipular animales. 2. Evitar comer o beber en áreas con animales. Esto reduce el riesgo de ingerir alimentos contaminados. 3. Usar ropa adecuada. Al trabajar con animales, usar ropa específica o batas de laboratorio. Y 4. No manipular animales enfermos sin protección. Usar guantes para evitar el contacto directo. Recuerda que los síntomas de esta enfermedad son Síntomas gastrointestinales, diarrea, calambres abdominales, falta de apetito, náuseas, vómito y dolor abdominal. Síntomas similares a la gripe, fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, gigándulos linfáticos inflamados. Y lesiones cutáneas, arañazos o picaduras. Es crucial identificar las fuentes animales alimentarias de la zoonosis para prevenir y controlar esta infección. Consultar a un médico es esencial para recibir el tratamiento adecuado, ya que el manejo varía según la enfermedad específica. Para tu noticiero, María Gutiérrez.